Natalia de la Sota Juan Eschiaretti para quien pide un gran aplauso estamos en contacto hemos estado en contacto con cada uno de nuestros dirigentes candidatos a legisladores intendentes de los 26 departamentos de toda nuestra provincia fundamentalmente de todos los 25 departamentos del interior provincial y las noticias que nos llegan son noticias de mucho aliento y de mucha esperanza que van adelante sobre la construcción de lo que seguramente va a ser una fiesta en unos minutos más somos respetuosos de nuestra ley electoral y de lo que rige en este momento pero es importante estar aquí con ustedes para agradecerles a todos los que están del otro lado de la cámara y a través de los medios de comunicación agradecerles el acompañamiento que nos han dado a lo largo de todo este día lo decimos quien juntos con Natalia y con el propio Juan hemos recorrido toda la provincia hemos hecho miles de kilómetros para estar en cada uno de los rincones de nuestra provincia y allí hemos visto la expresión de nuestro gobierno la expresión de estos gobiernos de Córdoba que han cambiado el espíritu de nuestra provincia que han transformado nuestra provincia vaya mi agradecimiento a cada uno de los habitantes de estos pueblos del interior del interior que hoy nos están acompañando masivamente en este proyecto político que es Hacemos por Córdoba en este proyecto político que tiene un principal objetivo continuar en el gobierno provincial ustedes saben que ya tenemos algunos datos de algunos municipios del interior provincial que podemos dar a conocer que ya se han escrutado en su totalidad en la ciudad de Marcos Juárez hemos obtenido un triunfo muy amplio llegando a más del 65% de los votos como así también en la ciudad de La Falda donde hemos alcanzado más del 52% de los votos como así también en la ciudad de Cosquín donde hemos alcanzado más del 60% de los votos fíjense los resultados que estamos obteniendo del interior del interior y que se suman también a los resultados que estamos obteniendo que nos van dando nuestros fiscales generales nuestros candidatos nuestros dirigentes no solamente del interior sino también de aquí de la ciudad capital los invito a que sigamos juntos en un par de minutos vamos a volver a estar con ustedes para seguir trayéndole más noticias del desarrollo de este acto de esta elección que hemos tenido hoy aquí en Córdoba para seguir compartiéndola con ustedes y con ustedes y con el público y el público y cada uno de los habitantes de nuestra provincia muchas gracias por estar todos aquí sigamos felices nos volvemos a ver muy pronto hasta ahora porque no